En San Juan de la Maguana, el Plan Internacional realizó su quinta edición de la tradicional bicicletada por la protección de la niñez y promoción de la crianza positiva. Según los organizadores de la actividad, con la misma se busca sensibilizar a la población para que se movilice y actúe en favor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El objetivo de esta actividad es sensibilizar en sentido apio a toda la comunidad para que se movilice y actúe con la protección de la niñez, que garanticen sus derechos y que garanticen que crezcan en ambientes seguros y protegidos para que desarrollen plenamente todo el potencial de niños. La misma inició en la Plaza Francisco Alberto Camaño de San Juan de la Maguana y recorrió las principales calles de ese municipio.